Nunca te arrodilles para vender. ¿Qué significa? Que cuando vendes un producto o un servicio en el mercado, el cliente allá afuera puede percibirte en dos formas. Puede percibirte como un experto, como un crack, como alguien que sabe mucho, que sabe cómo resolverle su problema, su exigencia, su necesidad. O puede verte como una persona desesperada que hará lo posible o hasta lo imposible por vender su producto. Como un emprendedor necesitado. Y son dos tipos de visiones completamente diferentes que generará un comportamiento distinto de parte de ese cliente. Ahora, cuando hablamos de marketing, de comunicación, etc., de diferenciación, el objetivo fundamental es el de crear en la mente de ese cliente una percepción de alguien que sabe tanto en ese sector, en ese rubro, que tenga su restaurante. Porque si tiene su restaurante, dice, pero Arturo no puede ser un experto. Sí, porque puedes crear dentro de tu restaurante un ambiente, una experiencia a esa persona tan memorable que hará que ese cliente te vea como un capo en ese sector. Que venda zapatillas. Igual, puede ser un revendedor de zapatillas o puede ser un influencer de ese sector con muchísimo seguimiento, que habla y aconseja qué tipo de zapatillas son de tendencia y cómo puedes combinar tus zapatillas con formas de vestir. O puede ser, de repente, una persona que vende información, como en mi caso, por ejemplo, y puedes percibirme como un experto en un sector, en un rubro, o puedes percibirme como alguien que está desesperado por vender sus cursos. Son dos cosas diferentes. Ahora, ¿cómo logramos que una persona nos perciba por expertos en un sector o en un rubro? Hablamos específicamente, en este caso, de autoridad. O sea, ¿cómo creamos entonces en la mente de nuestro cliente esa percepción de respeto, ¿no? De alguien que realmente conoce una solución que puede darle a ese cliente, paciente o estudiante. Ahora, ¿cómo se genera autoridad? Hay muchísimas formas. La primera cosa que te aconsejo, pero, es el de prestar la máxima atención a la famosa primera impresión. Una primera impresión genera en la mente de una persona una opinión que puede ser wow, normal o negativa. Como cuando conoces a una persona. Esa persona, por cómo se presenta y por esos primeros segundos que de repente te saluda, te genera inmediatamente una opinión que puede ser wow, normal o negativa. Nuestro objetivo en redes sociales es crear una comunicación que va más allá del contenido. Es simplemente la primera impresión que genera en la mente de ese cliente frío que nunca nos ha visto una opinión positiva. Por eso es importante, por ejemplo, el cómo te presentas, la forma que tienes de vestirte, el tono de voz con el cual te comunicas, el contexto en el cual haces tus contenidos. Yo que, por ejemplo, vendo información, es importante que haya un poco de libros para comunicar el hecho de que soy una persona que va más allá de lo cierto o no cierto. Es simplemente una cuestión de primera impresión, sobre todo para esas personas que te ven por primera vez. Segundo punto, simbolismos. Acuérdate que más allá del contenido y de la primera impresión, los símbolos juegan un papel importante. Aquí, por ejemplo, ves la insignia de YouTube. Ok, que nos han entregado porque hemos llegado a 100 mil seguidores. Es un reconocimiento que, pero en la mente de muchos clientes, significa que es algo importante. Los libros, ok, el micrófono aquí, transmite simplemente el hecho de que no hago un video de vez en cuando, sino que soy un comunicador de las redes sociales. Y podría ponerme hasta corbatas, sacos y mil cosas más. Los símbolos que comunicas son importantísimos porque los símbolos generan en la mente de ese cliente una percepción. Aquí, por ejemplo, también están mis libros que no se ven en este caso, pero hemos escrito seis libros. Y en la mente de un cliente, paciente, estudiante, el hecho de que una persona haya escrito libros, en este caso seis libros, pues simplemente genera un reconocimiento, una sumisión automática. Y en tu caso pueden ser diplomas, pueden ser cursos que has hecho y te han dado un reconocimiento. Mil cosas. Todos los símbolos que utilizas pueden generar en la mente de ese cliente potencial una percepción de experto. Y es muy importante esto. Otra cosa, la historia. Los americanos llaman esto storytelling. O sea, ¿cuál es la historia que tú cuentas a tus clientes de quién eres? Y esa historia también genera en la mente de esa persona una percepción diferente. Normalmente, un emprendedor para llegar a un estatus, para llegar a un nivel importante, al 99,9%, a menos que seas de familia millonaria, la mayor parte hemos tenido que sudar. Hemos tenido que, como se dice, alzarnos las mangas y trabajar duro, ensuciarnos las manos, equivocarnos, caernos y nuevamente salir adelante. Pues esa historia es algo que tienes que contar a tus seguidores, a tus clientes en redes sociales, porque es eso que hace que esa persona entienda que tú ya pasaste por esa situación. Los que me conocen, por ejemplo, saben que estoy en el mundo del negocio desde cuando tenía 18 años, que inicio como vendedor e inicio a abrir mis primeros negocios, que cierro dos veces, quiebro, literal, dos veces por dos errores grandes, precios bajos y productos indiferenciados. Y que conozco ahí el marketing, el marketing estratégico. Me capacito en esos años a través de los dinosaurios del marketing. Dan Kennedy. Y muchísimas otras han sido mis mentores por muchísimo tiempo. Y a través del marketing, pues que he logrado y comprendido la importancia de la diferenciación, la importancia de los precios altos, la importancia de la comunicación de la autoridad. Y esto me permitió de poder seguir creciendo y hoy ayudar a otros emprendedores a través del marketing a mejorar sus eventos. Esa es mi historia. No es inventada, es real. Pero el hecho que tú lo comuniques constantemente a través de tus eventos, a través de tus talleres, a través de tus... Todo lo que puedas comunicar es fundamental porque esas personas tendrán esta impresión. Acuérdate que la gente no tiene opiniones propias. Los clientes no tienen una percepción propia. La opinión que tengan de ti depende exclusivamente de lo que has comunicado. Y si tú esta comunicación no la inventas, pero la organizas, la confeccionas, se dice técnicamente, en forma persuasiva, haces que esa comunicación juegue siempre, siempre a tu ventaja. Y acuerda que la gente se creará siempre una opinión. Que tú lo quieras o no. Esa opinión, wow, normal o negativa, depende solamente de ti. De cómo creas tu estrategia de comunicación. Otra cosa, testimonios. Si quieres que esas personas, cuando vean, te vean en tus contenidos, en tus redes sociales, en tu publicidad, te perciban realmente, no como uno desesperado por vender, sino como una autoridad, es importante que haya gente que pueda testimoniar esto. Que pueda decir, yo ya compré ese producto. Yo ya me capacité, el tío Arturo y estoy facturando cifras estratosféricas gracias al marketing. Eso es fundamental porque genera autoridad. Y lo puedes comunicar a través de tus historias, puedes comunicarlo a través de tus videos, de entrevistas, lo que tú quieras. Tengo, por ejemplo, la página de Emprendedor Eficaz, podrás ver algunos de nuestros testimonios de emprendedores que han crecido muchísimo. Eso es importante. Porque me acuerdo que me dijo el tío Arturo que las personas no se crean opiniones propias. Las personas se crean siempre una opinión de algo, de alguien, en base a la comunicación que sea alguien o cosa, genera. Voluntario o involuntariamente. Otra cosa que, por ejemplo, funciona mucho es el lifestyle. Mejor dicho, el estilo de vida que comunicas a través de tus redes sociales. No significa hacerse fotografías cuando estás a vacaciones o de encima de una Lamborghini, Ferrari. Puede ayudar, sí, pero la extremización es negativa. Significa simplemente entender de que esos clientes, pacientes o estudiantes quieren ver que hoy conduces una vida con ese resultado. Ejemplo, si soy un personal trainer y ayudo a personas a ponerse en forma, a ponerse mamados, como se dice en México, etcétera, etcétera. Perfecto. Entonces, es normal que en mis contenidos, en mis historias, pues muestre, lógicamente, cuando voy a gimnasio, lo que como en la mañana, porque estoy comunicando el estilo de vida que vendo a través de mi asesoría, de mis cursos. Lifestyle significa mostrar parte de tu día en base al resultado que ofreces. Es muy importante esto. En mi caso, por ejemplo, que vendo información y ayudo a otros emprendedores, no es muy relevante el hecho de que esté encima del Lamborghini o del Ferrari. Lo que sirve es que esté dentro de mi oficina dándote información de verlo porque es lo que compran los clientes. No se trata solamente de presumir porque la presunción simplemente con esa finalidad te genera hate, no te atrae clientes. Es fundamental esto. Yo tengo la fortuna, la suerte de estar en Italia, en un país primer mundista. Entonces es un país que ya transmite un cierto tipo de estatus. Hago parte de ese pequeño nicho de personas que están bien en Europa y que se permiten de poder conducir a un cierto tipo de vida. Pero máxima atención a esto. Acuérdate siempre que la presunción genera hate y tu objetivo no es generar hate. Tu objetivo es atraer clientes porque el hate te mata clientes. El hate extremizado hace que tu marca que tiene una presión positiva al final se pase como marca dudosa. Porque acuérdate que la repetición es letal. Es positiva cuando te sirve para recordar quién eres pero también es letal cuando la gente continúa a hablar mal de ti en tus comentarios, en tus transmisiones en vivo porque el hate se contagia rápidamente. De repente tienes 10 clientes interesados de repente saben que hay siempre hate pero si ese hate está siempre creciendo y siempre presente hablar mal de ti que eres un estafador que eres esto que eres el otro que se come mal que tus productos no valen la pena esos clientes que están indecisos pues escucharán esas opiniones. Entonces es muy importante entender que la comunicación tiene que ser manejada en forma milimétrica. Eso te permitirá que no tengas que arrodillarte con nadie para vender tu producto sino que sean tus clientes a preguntarte por lo que vendes. Son dos cosas diferentes. Si no quieres arrodillarte tienes que hacer marketing tienes que hacer autoridad tienes que generar esa forma de authority en la mente de tus clientes y con estos pasos puedes tranquilamente hacerlo. Hay muchos más lógicamente pero pienso que ya en este video con esto lo que te he dado en este momento puedes tranquilamente poner en práctica desde mañana mismo. Esperando que la información de este video te sea útil yo te mando un fuerte abrazo y te visita el próximo video aquí en la página de Facebook o en el canal de YouTube de Emprendedor Eficaz la única página especializada en marketing para emprendedores ponle un like ponle un me gusta activa la campanita estás en YouTube con tu interacción me demuestras que estos contenidos pueden serte útiles que te interesan y lógicamente me das esa señal para seguir creando más contenidos aquí en la página de Facebook o en el canal de YouTube. Si quieres información sobre cursos asesorías www.emprendedoreficaz.info Si no me conoces soy Arturo Vera soy un emprendedor peruano que vive hace nueve en Italia en Europa principalmente y que a través de este proyecto está ayudando a miles de emprendedores latinos a mejorar sus negocios a través del marketing. Un fuerte abrazo y te veo en el próximo video. Chau.